de la ciudad de Andrés Manuel López Obrador por tercer día consecutivo habló de José Antonio Meade, volvió a descalificar a José Antonio Meade. López Obrador dijo que a Meade no lo conoce la gente y los que sí lo conocen lo ven antipático, entre otras cosas. Hay una cargada a favor de Meade, sin embargo la gente está muy avispada, ya no es el tiempo de antes, la gente sabe que Meade no es honesto y además no tiene carisma, es muy antipático, no tiene ninguna vinculación con el pueblo. Meade no es honesto, dijo hoy Andrés Manuel López Obrador. Gracias. 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 Gracias.